En este caso, vamos a enseñarles cómo unirse a una reunión utilizando nuestra computadora y la aplicación de Macro Sotin. Para hacerlo de esta manera, debe tener la aplicación ya descargada en la computadora. Para hacer lo siguiente, entonces, yo le voy a enviar el link vía el grupo de WhatsApp. Vamos a tomar este link de ejemplo. Usted le va a dar clic en el link. En el navegador le va a aparecer lo siguiente. Ustedes dicen a Big Macro Sotin. Luego de que lo abren, se le va a aparecer la siguiente ventana. Aquí van a colocar su nombre y su matrícula. Luego de que coloque su nombre y su matrícula, le dan unirse ahora. Luego de que comience unirse, ya debe esperar que el profesor lo acepte en dicha reunión. Ya cuando el profesor lo acepte, van a comenzar a ver la pantalla de que el profesor está presentando. Y como ven, aquí dice, hemos notificado a la persona de la reunión que lo está esperando. O sea, en ese caso, me va a llegar una notificación a mí que ustedes están en la sala de espera. Y de que yo lo acepte, ustedes van a comenzar a ver la pantalla.